Luto en el mundo, muere la reina Isabel II en su residencia de Balmoral, Escocia. La soberana protagonizó el reinado más extenso en la monarquía británica. 70 años en el trono. Tras la muerte de la monarca, el trono pasó a su heredero, el príncipe Carlos, que se transformó en el rey Carlos III a sus 73 años de edad. Mañana se cierran cuatro mesas de diálogo entre el gobierno y los indígenas. Sobre el control de precios y focalización del subsidio de los combustibles, no hay acuerdo. En la asablea sigue en suspenso la suerte de los vocales del Consejo de la Judicatura. La oposición busca votos para volver a tratar la destitución de los interpelados. Un liga operativo combinado entre militares y policías en Socio Vivienda II en Guayaquil. Los uniformados borraron los murales pintados en varias viviendas con logos de las bandas narco-criminales. Buenas noches, amigos de Televistazo. La reina Isabel II de Inglaterra murió hoy, a los 96 años. Tristeza y dolor en el pueblo británico. Muere la reina Isabel II. El mundo recibió hoy la noticia de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, la monarca que había permanecido 70 años en el trono británico. Su fallecimiento ocurrió en el castillo de Balmoral, residencia real ubicada en Escocia, y fue confirmado esta tarde por el Palacio de Buckingham. Horas antes de su deceso saltaron las alarmas por un comunicado oficial que indicaba un repentino deterioro en su salud. Repasemos los acontecimientos de las últimas horas con Pedro Jiménez. La primera alerta se recibía temprano cuando el Palacio de Buckingham emitía una inusual declaración sobre la salud de la reina de 96 años. Dijeron que estaba bajo supervisión médica. Los doctores habrían manifestado su preocupación por el estado de la monarca. Y luego, en medio de la expectativa, sus familiares más cercanos se trasladaban al castillo de Balmoral, en Escocia. Medios británicos informaban que los primeros en llegar fueron sus cuatro hijos, los príncipes Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. Su nieto, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, aterrizaba en el aeropuerto de Aberdeen en un avión de la Real Fuerza Aérea. La incertidumbre crecía entre los británicos y de pronto empezaba una cadena de comunicaciones en las altas esferas del gobierno, dando la noticia de la muerte de la reina Isabel II. En el cerco del Palacio de Buckingham se colocaba el comunicado oficial y la noticia era confirmada por la primera ministra, Liz Truss. Estamos todos devastados por la noticia que acabamos de recibir desde Balmoral, dijo. Habló de su larga vida de servicio. La reina Isabel nos proporcionó la estabilidad y fortaleza que necesitábamos, mencionó. Entramos ahora en una nueva era de nuestra historia, tal y como habría deseado su majestad. Dios salve al rey, declaró. Refiriéndose al príncipe Carlos, convertido inmediatamente en el rey de Inglaterra. La primera ministra, Liz Truss, fue posesionada hace apenas dos días por la reina Isabel y estas son las últimas imágenes de la monarca que llegó a cumplir 70 años en el trono de Inglaterra. La noticia de su muerte ha sido lamentada en el mundo entero y miles de personas se han congregado hoy alrededor del Palacio de Buckingham para expresar su luto. Pese a su avanzada edad, el deceso de la reina Isabel sorprendió y causó una serie de reacciones en todo el mundo. Varios mandatarios de países de América Latina y de las naciones de otros continentes expresaron sus condolencias, su pesar a la familia real británica. Diego Cuenca nos tiene los pronunciamientos más destacados. La noticia de su muerte ha generado reacciones en todo el mundo, en especial en Reino Unido, donde llora la partida de la reina Isabel II. El ex primer ministro de esa nación, Boris Johnson, en su cuenta de Twitter escribió Ese es el día más triste de nuestro país. En el corazón de cada uno de nosotros hay dolor por el fallecimiento de nuestra reina. Un profundo sentimiento de pérdida, mucho más intenso de lo que esperamos. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, comentó... Su majestad, la reina Isabel II, encarnó la continuidad y la unidad de la nación británica durante más de 70 años. La recuerdo como una amiga de Francia, una reina de buen corazón que ha dejado una huella duradera en su país y su siglo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo... En nombre del pueblo expresamos nuestras más sinceras condolencias a los miembros de la familia real. Todo el Reino Unido por esa pérdida irreparable. Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes. Personalidades en Norteamérica lamentaron la muerte de la reina. Como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, resaltó la era que ella creó. Era una presencia constante y una fuente de consuelo y orgullo para generaciones de británicos, incluyendo muchos que nunca han conocido su país sin ella. Una admiración perdurable por la reina Isabel II, pueblo unido. Las siete décadas de su historia dieron testimonio de una era de avance humano, sin precedentes y la dignidad humana. Además, el expresidente Bill Clinton dijo... Mis pensamientos y oraciones están con la familia real y todas las personas que su majestad inspiró a lo largo de su vida de servicio. Antonio Guterres, presidente de la ONU, dijo estar entristecido. Ella era una buena amiga de las Naciones Unidas y una presencia tranquilizadora a través de décadas de cambio. Su inquebrantable dedicación de por vida será recordada durante mucho tiempo. Mientras en Sudamérica el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, dijo estar concernado ante el fallecimiento de la reina Isabel II, cuya larga vida y dedicación al servicio de su pueblo pasan a la historia como un reinado ejemplar. Envío mis condolencias a sus hijos y nietos, a la familia real, al gobierno y al pueblo del Reino Unido. Pasa en su tumba. ¿Quién llevará ahora la corona? Para eso, pues, Juan Carlos Azprúa nos explica cómo será la transición en el reinado allí, en el palacio de Buckingham. Sí, Alfonso, eres una de las tantas interrogantes en torno al fallecimiento de la reina. La respuesta es que el Reino Unido tiene un nuevo monarca. Se trata el primogénito de Isabel II. El nuevo rey decidió que su nombre será Carlos III. Así, a sus 73 años, se convierte en el rey que tuvo el más largo periodo como príncipe heredero. Carlos III tiene hoy el reto de liderar una monarquía que en buena parte se solventaba con el potente imagen de su madre. ¿Toda una vida esperó Carlos llegar a ser rey? No por gusto es el príncipe con más años de servicio. Nació en Londres, en 1948, bajo el nombre secular de Carlos Felipe Arturo Jorge. Tenía tres años cuando acudió a la ceremonia de coronación de su madre, convirtiéndose automáticamente en el duque de Cornwalls, título que la corona británica otorga a los herederos al trono. Formado en Inglaterra y Escocia, el príncipe de Gales también estuvo en un centro educativo de Melbourne, en Australia. En 1967, ingresó a la Universidad de Cambridge para estudiar arqueología y antropología. Dos años más tarde, redireccionaría su formación hacia la historia. Con formación como piloto de la aviación británica, Carlos optó finalmente por iniciarse en la carrera naval en el Royal Navy College, siguiendo los pasos de cuatro generaciones anteriores de su familia. Con 33 años, contrajo matrimonio con la aristócrata Diana Spencer, en una ceremonia que fue retransmitida a una audiencia de 750 millones de espectadores. De ese matrimonio, nacieron los príncipes Guillermo y Enrique. Luego de 11 años de matrimonio, los príncipes de Gales anunciaron su separación y más tarde certificaron su divorcio. Y después de anunciar su separación de Diana, Carlos confirmó una relación sentimental con Camila Parker, a quien ya conocía desde hace años. Tras décadas de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en abril del 2005, en una ceremonia que se celebró en Windsor. Tras ello, Camila pasó a ser reconocida como duquesa de Cornwalls. En los últimos años, después de décadas a la sombra de su madre, Carlos fue ganando más protagonismo en actos oficiales, a medida que la reina sumaba años y se veía aquejada por problemas en su salud. Carlos era príncipe cuando en el 2009 visitó el Ecuador. Estuvo en las Islas Galápagos y en la capital de la República, donde fue recibido por el entonces vicepresidente Lenín Moreno. Con la muerte de Isabel II a sus 73 años, Carlos se convierte en rey. El monarca decidió que su nombre será Carlos III. En un comunicado público, el rey Carlos III señaló, La muerte de mi querida madre, su majestad la reina, es un momento de máxima tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de una querida soberana y una madre muy querida. Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, en los reinos y la mancomunidad, y por innumerables personas en todo el mundo. Durante este periodo de luto y cambio, mi familia y yo nos sentiremos reconfortados y sostenidos por el respeto y el profundo afecto que ha recibido la reina. Y desde ahí, empezará a construir un reinado que tendrá que lidiar con el legado y con la sombra de su madre. No debería ser tan difícil si a final de cuentas se preparó para ello toda una vida. Su majestad Isabel II falleció a los 96 años, siendo la reina de más larga vida en la historia de Inglaterra. También tuvo el reinado más largo, con 70 años en el trono, pues inició su monarquía en el año 1952. Con su partida, se marca el fin de una era. La reina Isabel II nació en Londres el 21 de abril de 1926. Fue la hija mayor de los duques de York, más tarde convertidos en el rey Jorge VI e Isabel, la reina madre. Era diciembre de 1936, cuando su vida se encaminaba a cambiar por completo. Después de menos de un año de reinado de Eduardo VIII, éste abdicó el trono en favor de su hermano, quien se convirtió en el rey Jorge VI. Y por tanto, su hija mayor, Isabel, era la primera en la línea de sucesión. Reina desde el 2 de febrero de 1952. Un día que conjugaba el luto por la muerte del rey Jorge VI y el inicio de la gestión de la nueva monarca. La hasta entonces princesa Isabel suspendía su viaje oficial a Kenia en compañía de su esposo y retornaba a Londres. Asumió desde ese día los deberes de la corona, a la que había prometido servir desde mucho antes, cuando a sus 21 años hizo este pronunciamiento. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos, dijo. Consecratada y dedicada a su vida. En 1952 se convertía en reina, pero su coronación en la abadía de Westminster se dio en junio del año siguiente por la tradición de que la ceremonia festiva no debía realizarse durante el periodo de duelo. La reina Isabel II ha sido jefa de Estado de Reino Unido y monarca para otros países y territorios de la mancomunidad británica a la que pertenecen, por ejemplo, Australia y Canadá. La década de los 90 estuvo marcada por la terminación de los matrimonios de tres de sus cuatro hijos y luego por la muerte de Lady Diana Spencer cuando ya estaba divorciada de su hijo, el Príncipe Carlos. Pero los 70 años de su reinado llegaron para la familia real sin grandes celebraciones pues recién en abril de este año se cumplía el primer aniversario de la muerte de su esposo, el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Los festejos quedaron postergados para junio cuando el mundo vio a la reina Isabel II nuevamente en el balcón del Palacio de Buckingham convertida en la monarca con mayor antigüedad en el trono de Inglaterra. Y ha sido impresionante también la reacción de la gente en el Reino Unido ante el fallecimiento de la reina Isabel II. Miles, miles de personas han acudido a Alfonso al Palacio de Buckingham como homenaje a quien ocupó el reinado por décadas. No podía ser de otra manera. El simbolismo y la relevancia que mantiene el reinado de Inglaterra también se refleja en esta movilización de ciudadanos. Sin duda es el reinado más extenso de la historia británica el cual empezó en junio del 53 cuando ella tenía 27 años. Muere la reina Isabel II Y ahora vamos con los temas nacionales. El gobierno ecuatoriano y las organizaciones sociales aún elaboran las actas que firmarán mañana sobre lo trabajado en las mesas de diálogo. Los puntos más álgidos siguen siendo la focalización al subsidio de combustibles y el control de precios. El líder de la CONAE, Leonidas Issa acudió esta tarde a la sede de los diálogos como nos informa Fabiola Santana. Este viernes deben firmarse las actas de los acuerdos y desacuerdos en cuatro mesas de trabajo en las que participaron el gobierno nacional y las organizaciones sociales e indígenas. El líder de la CONAE, Leonidas Issa asistió a la defocalización de subsidios a combustibles pero a su salida no habló de los consensos. Vamos a esperar van a trabajar seguramente hasta muy tarde ahora y vamos a ver cuáles actas ya están finiquitados entonces eso pondremos a disposición mañana en la mañana. Sin embargo, algunos dirigentes creen que la mesa de focalización de subsidios no debe cerrarse este viernes. Hemos avanzado todavía no hemos logrado de los 13 puntos que tiene que está tratando la comisión técnica hay coincidencias en cuatro puntos de ellos pero la idea es de que tengamos coincidencias en los 13 puntos. El dirigente de la FENOCIN anunciaba cómo podrían quedar los nuevos precios. 30 centavos menos en gasolina y 25 centavos en diésel y la fórmula es de que a través de un código QR en cada uno de los parabrisas de los vehículos pueda un lector desde la gasolinera leer la información transmitirla al surtidor y luego determinar cuántos galones tiene subsidiado. Otro tema de fricción sigue siendo el de la fijación de precios a 44 productos como lo solicitan las organizaciones sociales. Y si existe la voluntad de parte del gobierno y si nos dicen vea en esto coincidimos ok muy bien eso se dará una respuesta al pueblo ecuatoriano. Las partes están comprometidas en continuar con las cinco mesas de diálogos restantes que se instalarán este lunes sin embargo la FENOCIN no descarta volver a movilizarse en caso de que no se cumplan peticiones como la de aumentar el monto de condonación de deudas en la banca pública. Por tanto advertimos que si nosotros nos movilizamos otra vez es exclusiva responsabilidad del gobierno nacional. Las mesas que ya no tienen respuestas hay que cerrarla y las mesas restantes hay que cumplir y nosotros hemos dicho vamos a agotar hasta el último segundo sobre el acta que firmamos. Las mesas en las que hay mayores coincidencias es la de energía y recursos naturales y fomento productivo. la asamblea no pudo decidir si destituye o no al consejo de la judicatura luego de aprobar que se vote otra vez esa moción. El presidente de legislativa pidió que para ello esté presente la interpelante pero ella se fue del pleno y no hubo votación. Patricio Díaz nos da los detalles. Como estaba previsto este jueves si algún legislador lo pedía debía tratarse la reconsideración de la votación del pasado primero de septiembre cuando no se alcanzaron los votos para destituir al consejo de la judicatura y fue Gruber Zambrano del oficialismo quien lo pidió. Por la paz que demanda el Ecuador me permito emocionar compañeros la reconsideración 84 legisladores dijeron sí a la reconsideración es decir a votar otra vez por la destitución o no de los tres vocales del consejo y con eso se esperaba una nueva votación para decidir aquello pero el presidente de la asamblea sorprendió a todos. Señores asambleístas la moción ha sido reconsiderada por lo tanto ya no existe creo que el gaseado es claro señor secretario certifique si está la asambleísta veloz para que emocione y la legisladora del correísmo Viviana Veloz que minutos antes conversaba con el propio presidente ya no estaba en el pleno a la par el otro interpelante Luis Almiga casi del brazo de su jefe de bloque también dejó la sesión no de largas porque la moción existe en este momento y se ha solicitado su reconsideración los que estamos en este pleno exigimos la votación no sé usted por qué se quiere inventar algunas situaciones que no constan en la ley orgánica la función legislativa las conversaciones del correísmo y el presidente fueron antes y después señores asambleístas suspendo la sesión por 15 minutos sin embargo igual al regresar dijo lo mismo tome nota del hecho de la ausencia de la asambleísta veloz para los efectos de ley y que no se ha podido sustanciar la nueva votación y continúe con el siguiente punto de orden del día y luego de tratar uno de los puntos el presidente de la asamblea suspendió la sesión así que el pedido para que se vote otra vez se puede retomar cualquier día en cualquier hora pero después del receso que empieza el lunes y se va hasta el 27 de septiembre hasta que él pueda conseguir él y sus aliados puedan conseguir más votitos para llegar a a 92 porque ya ya fueron 84 a unes partido social cristiano y parte de izquierda democrática les faltan 5 votos para conseguir la destitución este jueves no los tenían en la corte constitucional se realizó la audiencia del caso que podría resolver la disputa por la presidencia del consejo de la adjudicatura la acción fue presentada por álvaro román quien reclama el cargo por designación del consejo de participación transitorio Jacqueline Roda sigue la diligencia la disputa institucional por la presidencia del consejo de la judicatura podría saldarse luego de la sentencia que dicte la corte constitucional en el caso hoy se dio la audiencia telemática y los magistrados escucharon los argumentos de las partes empezó el abogado de álvaro román vocal de la judicatura a quien el consejo de participación transitorio dejó como suplente de la expresidenta María del Carmen Maldonado y tras su renuncia reclama el cargo a falta temporal o definitiva de la presidenta quien debe suplirle es su suplente evidentemente porque no existe la figura de vicepresidente y este es el efecto de la eficacia que su dictamen le otorgó al acto del transitorio el cual ha sido inobservado yo lo único que les pido señores jueces que hoy escuchado los argumentos de mi defensa escuchado los contraargumentos ustedes tomen la decisión más justa pero en el consejo de la judicatura que al momento preside Fausto Murillo de forma temporal se alega que ese cargo no le corresponde a Román el consejo de participación ciudadana y control social transitorio en ningún momento le designó al doctor Álvaro Román Márquez en calidad de vocal suplente de la presidencia del consejo de la judicatura quien debe presidir el consejo de la judicatura única y exclusivamente es el delegado de la terna de la corte nacional a este criterio se sumó la corte nacional de justicia argumentando que en inicio Román provino de la terna de la fiscalía si se aceptara la tesis del accionante se estaría consagrando que el presidente o que el pleno de la corte nacional no tenga un delegado en el consejo de la judicatura escuchadas las partes la magistrada Carmen Corral deberá elaborar un proyecto de sentencia para votación del pleno primera pausa comercial y enseguida amigos cerca de 600 policías y militares ejecutaron sendos operativos en el plan habitacional socio vivienda 2 en el noroeste de Guayaquil tendremos un amplio informe seguimos informando ha pasado una semana desde que se inició la intervención en socio vivienda 2 uno de los sectores más poblados y peligrosos de Guayaquil hoy la policía junto a militares comenzaron a borrar los grafitis que marcan el territorio narco criminal de las organizaciones que operan en la zona Diego Cuenca con imágenes y más detalles esta vez la fuerza pública ingresó para borrar las huellas de las bandas criminales que con grafitis marcaron su territorio en las paredes de socio vivienda 2 en el noroeste de Guayaquil el sector donde reina la mafia esa que con el dibujo de un lobo siembra terror en sus habitantes o con ese tigre que con sus colores evidencia la relación de las organizaciones criminales con los cárteles mexicanos los policías utilizando un rodillo y pintura borraron los murales nosotros nos enfocamos es en la recuperación del espacio público porque al momento que nosotros estamos retirando este tipo de pinturas este tipo de grafitis estamos dando a la ciudadanía una sensación de paz una sensación de tranquilidad aunque las calles aparentan paz las personas siguen con temor viven enjaulados alertas a una nueva balacera que los obliga a esconderse en sus hogares vivimos encerrados como pájaros todo el siempre socio vivienda ha sido botado si va a pasar que dicen que los militares van a estar 15 días y cuando ya se vayan diga usted al menos 600 uniformados entre policías y militares resguardan la zona pero hasta cuándo hasta qué fecha van a estar ustedes aquí bueno tentativamente hasta que dure el estado de excepción que es hasta el día martes 13 de septiembre acá en socio vivienda la policía también detectó otras viviendas son tres inmuebles como estos que sirven como guardia de delincuentes incluso también serían zonas de cautiverio para mantener a las víctimas de secuestros y la particularidad de ellas es que están selladas con concreto y los traen hasta acá en contra de su voluntad y ahí se realiza el tema extorsivo pidan la cantidad de dinero pues y luego se los puede devolvernos en medio del operativo los habitantes denunciaron que se quedaron sin electricidad Senel confirmó que son al menos mil órdenes de cortes que se realizan porque los usuarios no cancelan el servicio y en Pozorja cientos de militares y policías intentan frenar la ola de crímenes en esta parroquia de Guayaquil según la autoridad cuatro organizaciones narcocriminales se enfrentan para tomarse la población y traficar drogas Melino Ochoa estuvo allí militarizada amaneció la población pesquera de Pozorja en Guayaquil en total ochocientos uniformados se tomaron las zonas más conflictivas de la parroquia y realizaron diecinueve allanamientos para capturar a seis personas presuntamente implicadas en hechos delictivos los resultados un arma de fuego se ha decomisado ciento doce gramos de sustancias sujetas a la fiscalización una medida para frenar las muertes violentas que en Pozorja se han incrementado drásticamente de enero a septiembre el dos mil veintiuno nueve personas fueron asesinadas mientras que en el mismo periodo del dos mil veintidós ya suman cuarenta y dos esta operación va enfocada directamente a todos los delitos que conlleva el narcotráfico la policía asegura que son cuatro las organizaciones narcocriminales que se enfrentan a muerte para tener el control en el tráfico de drogas pues esta parroquia sería utilizada como una bodega para esconder cocaína tanto por este puerto que es el puerto de aguas profundas que es el envío de drogas para Europa como también para el expendio y el consumo de drogas personal de inteligencia militar y policial vestidos de civil también recorren la zona para tratar de identificar a los miembros de estas agrupaciones que se esconden entre los pescadores el desplazamiento de los agentes se mantendrá hasta mediados de septiembre tiempo en que termina el estado de excepción por lo que los habitantes temen que luego de esta fecha los sicarios y narcos regresen al lugar ante el aumento de la violencia en la provincia de la suay desde este viernes mañana pues inician los operativos conjuntos de policía fuerzas armadas y agentes de tránsito en los lugares más conflictivos de cuenca el anuncio lo hizo el alcalde Pedro Palacio en la firma del convenio entre el municipio y el consejo de seguridad de ciudadanos además indicó la implementación de nuevas cámaras de seguridad y ofreció la entrega de equipos a la policía a partir de mañana unidades de patrullaje conjuntas entre policía nacional guardia ciudadana y EMOV harán presencia en las zonas conflictivas y en horarios claves para acompañar a la ciudadanía y evitar que sigan proliferando los casos de delincuencia común y todo tipo de alteraciones del orden público nosotros debemos recuperar la paz y la tranquilidad y por lo tanto para nosotros objetivamente y con los indicadores vemos un deterioro la comisión de fiscalización de la asamblea nacional terminó la investigación sobre la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y su vinculación con el caso INA Papers el informe concluye que hubo un millonario sobreprecio y el pago de presuntas coimas de la empresa constructora la china Sino Hidro a familiares y amigos del expresidente Lenín Moreno dentro del caso conocido como INA Papers es lo que dice el informe Paul Romero con el tema la investigación duró ocho meses en la comisión de fiscalización de la asamblea el informe tiene cerca de 400 páginas en donde se detallan irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair la joya de la corona de las obras realizadas durante el correísmo una de las principales conclusiones es que la hidroeléctrica tiene un inusual sobreprecio pasó de un presupuesto de 900 millones de dólares a 3.300 millones de dólares es que esta obra disparó su costo inicial lo que se puede advertir es la existencia de un enorme sobreprecio se ratificó las irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica que ponen en riesgo su funcionamiento en seis años de operaciones las fisuras detectadas en los distribuidores pasaron de 7.000 a 17.000 se han duplicado las fisuras en lugar de repararse y reducirse no hay posibilidad alguna de reparar estas fallas con las tecnologías y los mecanismos que han venido realizando que es a través de soldadura pero eso no es todo en el informe consta información sobre presuntos actos de corrupción la comisión señala que más de 18 millones de dólares habrían salido de las cuentas de la empresa contratista la china sino hidro para coimas a funcionarios del gobierno desde entonces a través de una empresa domiciliada en un paraíso fiscal conocida como inapapers en el que se le vincula al expresidente Lenín Moreno el expresidente Lenín Moreno su hermano la familia de los cercanos de conto patiño martínez estamos aquí hablando del pago de más de 18 millones de dólares en comisiones de la compañía china sino hidro a los amigos de Lenín Moreno ayer la fiscalía allanó las oficinas de la empresa sino hidro en quito dentro de la investigación abierta por el caso inapapers sobre esta diligencia judicial el expresidente Moreno escribió en twitter celebro que fiscalía amplíe la investigación del caso Coca-Cola con los resultados saldrá la verdad y quedará evidenciada la patraña inventada en mi contra utilizada para ocultar atroces aptos de corrupción en los próximos días la comisión de fiscalización terminará la lectura del informe y prevé remitir a la fiscalía más adelante en Televistazo vamos a retomar todas todas las noticias sobre la reina Isabel II tendremos un informe desde el Reino unidos sigan en nuestra sintonía muere la reina Isabel II y retomamos la información sobre la muerte de la reina Isabel II fue la soberana más longeva de su país con 70 años en el trono conocida y respetada en todo el mundo la icónica monarca presenció importantes eventos políticos musicales y hasta deportivos a lo largo de su vida y su reinado por ejemplo vio pasar por el Vaticano a siete papas católicos se reunió además con 15 primeros ministros británicos durante su reinado desde Winston Churchill hasta la recién nombrada Liz Truss conoció a igual número de mandatarios en funciones en los Estados Unidos además de ver 17 juegos olímpicos incluyendo una participación especial en los que se celebraron en Londres en el año 2012 ahora veamos más del paso de la reina Isabel por la historia era junio de 1953 cuando Isabel II era coronada como reina de Gran Bretaña y millones de personas pudieron ver este acontecimiento por primera vez en televisión fue un hecho histórico el inicio de muchos que viviría la monarca en sus 70 años de reinado jefa de estado de una de las principales potencias del mundo fue una figura política importante y compartió con líderes mundiales que fueron variando a lo largo de los años a diferencia de ella cuya presencia se mantuvo sólida fue así como vio pasar a 15 primeros ministros británicos desde Winston Churchill pasando por la dama de hierro Margaret Thatcher hasta la recién nombrada Liz Truss con quien hizo su última aparición ante los medios la reina Isabel además conoció a 15 presidentes estadounidenses en funciones con quienes se preocupó en fortalecer las relaciones entre ambos gobiernos como una figura sólida en la política mundial Isabel II participó en innumerables cumbres y en sus siete décadas como monarca británica vio en el Vaticano a siete papas católicos decía que una vida larga puede pasar por muchos hitos y que la suya no era la excepción ciertamente su presencia fue esencial en importantes eventos incluyendo musicales y deportivos llegando a participar en la celebración de Inglaterra cuando ganó la copa del mundo en 1966 pero una de sus apariciones más extraordinarias fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en esa ocasión la monarca fue escoltada por James Bond llegó al estadio olímpico en un helicóptero compartió con estrellas de la música y condecoró personajes históricos como los Beatles adaptada a cada tiempo las palabras de la reina han llegado hasta la luna enterradas bajo la bandera que clavaron los astronautas en 1969 incluso fue la primera monarca en enviar un email la reina Isabel II fue una mujer visionaria que involucró la monarquía con las tendencias mundiales para mantenerse siempre vigente siempre presente ahora vamos hasta Londres con María Zavariz de la Alianza Informativa Latinoamericana quien nos tiene detalles de lo que serán los actos fúnebres por el fallecimiento de la reina Isabel II y también las primeras acciones del rey Carlos III como nuevo monarca británico María, adelante la sociedad británica está absolutamente consternada por la pérdida de Isabel II porque a pesar de sus 96 años nadie se esperaba este final tan rápido después de haberla visto el martes con la primera ministra Liz Truss a partir de mañana comienzan nueve días de luto que terminarán con el funeral de Estado al que acudirán jefes de Estado de todo el mundo mañana el nuevo rey Carlos III se reunirá con el gobierno y a partir de ahí comenzará una gira por todo el país para recibir las condolencias de todos sus conciudadanos el cuerpo de la reina Isabel II estará en la abadía de Westminster para que todos los británicos venidos de todas partes puedan darle su último adiós durante varios días y después de su funeral su cuerpo reposará ya para siempre al lado de su padre de Jorge VI en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor desde Londres María Savarís para Alianza Informativa Latinoamericana y enseguida amigos largas filas se forman en el área de migración del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil la escasez de personal sería la principal causa retomaremos los temas nacionales con esta noticia seguimos informando se agudiza el malestar por las aglomeraciones que se forman en el área de migración del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil la causa principal es la escasez de personal según se dice el presidente de la república Guillermo Lazo se ha comprometido a solucionar el problema estos son videos y fotografías tomados de redes sociales de gente que llega del exterior y que se encuentra con un aeropuerto de Guayaquil en el que las ventanillas de migración sobran pero el personal falta y obvio si se juntan dos o tres vuelos ni hablar mire el problema lo tenemos desde el gobierno de Lenín Moreno que no ha habido suficiente personal de inmigración se empeoró con el gobierno actual y hace aproximadamente tres semanas pusimos unos letreros en que delindamos cualquier responsabilidad del pésimo servicio que se prestaba en inmigración y decíamos que eso era una responsabilidad del gobierno central las quejas han sido tantas y el malestar tan evidente que el propio presidente Lazo respondió a uno de los reclamos en su cuenta de Twitter dijo que ha ordenado al ministerio del interior y al de turismo reforzar la policía migratoria y el servicio de todo el territorio ecuatoriano de manera inmediata la pregunta es ¿qué tal inmediata? consideraría que aproximadamente un mes a partir del día de hoy que tengamos ya los 30 funcionarios en su totalidad se refiere a 30 funcionarios que están ya en proceso de contratación desde el aeropuerto no están tan seguros de que los plazos se cumplan porque ya ha pasado antes se comprometieron al primero de septiembre no han cumplido su palabra hoy día les he mandado un mail bastante fuerte diciéndole señores ustedes no han cumplido con su palabra vuelvo a poner los mismos letreros hasta que ustedes resuelvan este problema ahora el problema será solo por la falta de personal en migración pues en migración dicen que no la capacidad con la que cuenta el aeropuerto de Guayaquil realmente considero ya cumplió su etapa hay que hacer los cambios hay que hay que renovar y hay que cambiar un aeropuerto que reitero ha cumplido ya con su etapa al final el hecho es que el problema sigue y que eventos como las fiestas de octubre o la final de la copa libertadores se acercan eso significa miles de visitantes a los que seguramente lo que les importará será tener un buen servicio y no tanto saber de quién es la responsabilidad ya el tiempo se nos terminó Teo para continuar con las noticias hasta aquí llegamos y desde luego les invitamos agradeciéndoles por acompañarnos en esta emisión finalmente recordaremos en fotos la destacada trayectoria de la reina Isabel II y el fin de una era para el mundo y el fin y el fin